Las bolsas europeas y el IBEX 35 han cerrado esa sesión con ligeras subidas tras una jornada dominada por la volatilidad y los malos datos económicos de la zona euro, especialmente de Alemania. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, señala que, tras las caídas de las últimas sesiones, el IBEX se está acercando peligrosamente a la importante zona de soporte que presenta en los mínimos de agosto, en los 9.946 puntos. Además, este analista apunta que tenemos el índice VIX, el índice de volatilidad, en plena resistencia, con lo cual lo más probable será que se produzca una corrección en este índice que se traduciría en un rebote y un respiro para las bolsas europeas. Además, Banco Santander ha vuelto a respetar el soporte que presentan los mínimos del mes de agosto. Esto, unido a lo anteriormente dicho sobre el VIX, hace que sea probable un rebote desde aquí.